¿Me regalas agua, por favor? Sí, con mucho gusto, cabrera. Gracias. Por aquí tiene. Quiero mostrarte algo. Dígame. ¿Quién ha salvado Areña? Es cierto. Mix a voting. Música Mi salvadoreña, tú eres mi dueña mami, mi chica trigueña, tú eres mi reina Mi salvadoreña, tú eres mi dueña mami, mi chica trigueña, tú eres mi reina Para mi nena de Santa Ana, trabajadora como tu medias de gana Me gusta la chica que vende el pan, esa chica que viene de Aguachapán Pero tranquilo me quedo mirando, a esa mami que es de Chalatenango Y en el cielo una estrella fugaz, junto a una mamacita de la paz Yo, yo me siento como un imán, para convidar a una chica de Cucatlan A ti mi nena de San Salvador, con sentimiento te quiero mi amor Y las mujeres que hablan con la realidad, solo las encuentro en la libertad Yo, yo, impresionarle con grandes hazañas, a esas mamis que son de cabaña Con cariño para ti, la erupción musical de El Salvador Grupo, frate Mi salvadoreña, tú eres mi dueña mami, mi chica trigueña, tú eres mi reina Mi salvadoreña, tú eres mi dueña mami, mi chica trigueña, tú eres mi reina Ya verás que por ti de repente, mami linda yo me voy pa' San Vicente Iré a tu casa hasta Usulután, pa' tomar un café con el pan Y a la que amo que es de San Miguel, solamente le hablo por el cel Y a la que busco con gran afán, a la que conocí en Morazán Mamacitas de Son Sonate, tan buenas que saben a chocolate Y las que causan en mi gran pasión, son las chicas de la unión Y las que causan en mi gran pasión, son las chicas de la unión Tú eres mi dueña mami, mi chica trigueña, tú eres mi reina Mi salvadoreña, tú eres mi dueña mami, mi chica trigueña, tú eres mi reina Todos los tiempos aumentan, te farm unusule, tú eres mi dueña mami, mi chica trigueña, tú eres mi dueña mami, mi chica trigueña, tú eres mi dueña mami, mi chica trigueña, tú eres mi dueña mami, mi chica tretin bestimmt habría